Ya lo vamos a ver abierto con el número 4. En la izquierda está Alves. Pedía Brindisi buscando a Perotti en la izquierda. Está cubriendo Correa. Cerca Cortés, número 4. Platén se invoca en la cancha de Vélez. Instantes iniciales. Carlos Biasuto, el arquero. Pedía Correa. Amagalaes. Marcando Alves. Maradona buscando a Morete. Abiós. Offside. Sale Pazucci a tomar alzarda. Marcación hombre a hombre. El trabajo del stopper con el número 2 en boca. Queda libre Mouso con el 6 en el fondo. Allí va a cruzar precisamente Mouso. Buscando Montes. Sale Mouso. Rodríguez. Brindisi. Solo Córdoba a la derecha. Levantó su cabeza Brindisi. Cerca Pazucci. Pedindo Córdoba. Pegó Brindisi. Otra vez Pazucci. Ahora Krasowski. Buscando a Morete. Antes López. Pedía Grimoldi. Sigue López. Turitic. Correa. Pedía Pizerni. Al pase. Marcabouso. Al piso. Subo falta. Subo falta. Sí señor. Se recupera Perotti. Cero a cero. Ubicado Benítez. Krasowski. Córdoba. Marcando Bóveda. Córdoba. Krasowski. Cerca Benítez. Cerca Maradona. Brindisi. Buscando Benítez. Cortés. Marcando Maradona. Cubre Mouso. Sale Rodríguez. Si viene esperando muy atrás Platense. Le está tapando bien los espacios a Boca. Pero le está dando precisamente a este equipo la iniciativa en el juego. Buscando Magaláez. Marca Maradona. Toque de Pazucci. Llegó Grimoldi. Cerca en Sarda. Picando Bóveda. Grimoldi. Ahí va el número 10. Le pegó. Arranca Maradona. Brindisi. Córdoba. En la derecha Perotti. Picando Morete. Sigue Córdoba. Ahí va en velocidad. La marca de Magaláez. Perotti. Córdoba. Perotti. Buscando Maradona. Cerca está Brindisi. Ahí está Maradona arrancando. Otra vez le pegó Maradona. El arquero. Sorpresivo remate. Todo el mundo esperaba el toque corto para Brindisi. Para después descargar en la entrada de Maradona a la pared. Y Maradona que sorprende buscando el palo izquierdo del arquero que reaccionó rápidamente. Llegando Córdoba. Le pegó Córdoba. Maradona. Gol. Gol. De Boca. Maradona. Boca Juniors 1. Platense 0. Diego Armando. Maradona. Hay protesta de los hombres de Platense. Apareció solo Maradona allí. Maradona. Maradona. Muy solo Maradona delante del arquero. Nos pareció posición adelantada del jugador de Boca Juniors. El árbitro estaba en la línea de Maradona. La pelota fue jugada hacia adelante. Observó la posición del número 10 de Boca Juniors. Invalidó la conquista fece. Por supuesto la protesta de los jugadores de Platense. Gana Boca 1 a 0. Gol de Maradona. Cojando Montes. Al número 11. Atención ahí quedó. Invalidó el juez. Cojando Alves. Diego Benítez. Montes. Sigue Montes. Benítez. Tuvo falta. Favorece a Platense. Ubicando Cortés. A Cortés buscando el medio. Pican varios. El arquero la perdía. Rodríguez. Atrás estaba el número 10. Grimondi solo. Atención está arrancando Morete. Le pedía Maradona. Se le iba solo. Atención. Lo tomaban. Sigue Maradona. Acerca Morete. Lo busca Morete. Offside. 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 No vale. Protesta Maradona porque cuando él hace el pase Morete es sorprendido en posición adelantada que existía pero Maradona lo que requería del árbitro era que le sancionara la infracción de que había sido objeto anteriormente. El árbitro con buen criterio ahora había otorgado ley de ventaja. Maradona no tenía que desprenderse de la pelota. Si no seguir y entonces en ese caso de haberse quebrado su carrera, su trayectoria en ofensiva por la intervención indícita de algún defensor el árbitro hubiera penado. Gana Boca 1-0. Gol de Maradona. Brindisi buscando a Krasowski. Krasowski picando Morete y Maradona. Va Córdoba. Ahí va Córdoba. Arcando López. Atrás Magalá es. Krasowski cerca a Brindisi. Gullón. Señalamos oportunamente iniciativa entregada prácticamente por Platense para el agente de Boca. Trata de armarse en su propio terreno como lo vemos ahora. El conjunto calamar y después de ahí progresar ofensivamente. Buscando más que nada la réplica en contraataque. Ansarda que se tira un poco hacia atrás. Y Bóveda. Y Montes que pican por los laterales. Córdoba. Brindisi. Solo Pazucci. Ahí lo vio. Pazucci. Solo. Krasowski. Pazucci. Cerca Benítez. Picando Perotti. Marcando Cortés. Ahí está Perotti. Cortés. Picerni. Cerca Montes. Picerni. Picando Montes el 7. Cortés. La marca de Alves. Cortés. Correa. Cambió Correa. Buscando Montes. Es una cancha muy rápida. Y cuando decimos una cancha rápida queremos señalarle a todos ustedes que el Rocío ha puesto el campo en estado de resbaladizo. En consecuencia la pelota, una vez que pica, sale impulsada con mayor velocidad que lo común. Inclusive en el brillo de la pelota ustedes pueden darse cuenta de eso. Buscando Morete. El pase de Brindisi. En cara Morete. Marcando Bullón. Atrás de él. Detrás de él está Maradona. Ahí lo buscó pero mal. López. Grimoldi. Cerca Magaláez. Sacar a Córdoba. Krasovky. Pasucci. Buscando Perotti. Sale Biasuto. Correa. Picerni. Brindisi. El lateral. Sacar a Cortés. Buscando Póveda. Ahora la derecha número 11. Sale Rodríguez. Carlos Córdoba. Cerca Krasovky. Solo. Ahí Krasovky. Maradona. Buscando Morete. Entre dos. Antes Bullón. Ahí Maradona. La robó. Atención. Solo Morete. Sigue Maradona encarando. Le va a pegar. Atención. Se lo perdió Morete. Le daba al número 7. A una pelota realmente cruzada por Maradona. Después de haber robado. Como vimos el balón. En tres cuartos de cancha. Encaró a Bullón. Lo superó en velocidad. El balón le quedó para su derecha. No se animó a darle directamente sobre el arco. Enganchó en forma cruzada. No con la comba suficiente como para que pudiera alcanzar Morete. Que peligrosamente entraba por el medio. Una nueva oportunidad para Boca López. Maradona. Offside. El árbitro sanciona la mano. Aquí precisamente Grimoldi le estaba indicando que había posición adelantada. Gante la pelota salida. Sin embargo el árbitro entiende que debe sancionar la mano. Y va a amonestar a Bullón. Ahí está Ducatelic. Ha amonestado el capitán Bullón. A B. Offside. Estaba solo Benítez. Contrariamente a lo que hemos visto en Benítez en los últimos partidos. No se queda tan atrasado. Sino que se lo ha visto picar casi constantemente para buscar la espalda de los últimos marcadores de Platense. Buscando Pizerni cerca hasta Grimoldi. Grimoldi. Tocó Benítez. Obró falta el juez. Ubicando Magaláez. Cerca Pizerni, picando Magaláez. Ahí lo busca. Va Magaláez. Llegó el número 5 cerca hasta Bóveda. Ahí para Grimoldi le quedó. Quiere pegar el número 10 al piso. Dice que no el juez. Córdoba. Proteza Grimoldi. Arranca Maradona. Picando Benítez a la izquierda. Picando Córdoba. Va Maradona. Buscando a Benítez. Ahí se desenganchó. Recién se lo habíamos comentado a ustedes. Benítez pica para buscar la espalda de los marcadores centrales adversarios. Había bandera en alto del juez de línea. Arranca Maradona otra vez. Cerca Benítez. Dejando a Perotti offside. Ahí está el juez de línea. Y Perotti siguió con la jugada. Envió la pelota sobre el cuerpo de Biasut. Ahí está regresando. Como vemos. El árbitro que lo llama a Perotti. Vamos a ver si hay llamado de atención. O amonestación. Un caramelo de limón para Perotti. Ganando Boca 1 a 0. Gol de Maradona. Hubo falta ahí. Sí. Alves. Buscando Montes. Pedía Bóveda. Arca Brindisi. Bóveda. Magaláes. Barca Maradona. Correa. Bocando al medio. Amontes. Muy largo. Pudo haber picado mal. Ahí está Mousso. Rodríguez. Benítez atrás. Jorge José Benítez. Buscando a Brindisi. A Pazucci. A Benítez. A Karzowski. Arranca Córdoba. Arranca Córdoba. No arriesgó. No arriesgó. Amagar por la raya. Buscar el lado de adentro. A Perotti buscando el medio. Muy débil. Y decíamos cuando se adelanta el número 3 de Boca. Actuando sobre el costado derecho de su defensa. Y lo ha hecho en muchas oportunidades. Lo espera bien. López, el número 3 de Platense. Pues le traba justo la pelota cuando éste quiere escapar por la raya. Pero no se ha animado todavía a Córdoba. A Magal irse por ese costado. Y encabar por el lado de adentro. Va a tener mejores posibilidades seguramente. Magalá es. Tocó Pizernia. B offside. 1 a 0. Ubicando Mouso. A Krasowski. Pazucci Mouso. Pazucci. Benitez. Solo Córdoba. Buscando a Perotti. Buscando a Baradona. Offside. Offside. Indicación del juez de línea. Lo vieron. El toque de Gullón. Arranca Perotti en la derecha. Cerca a Brindisi. Picando a Perotti. Ahí va el pase. Marca a Gullón. Se le iba a Perotti. No fue a Gullón. Pedía Cortés. Picando Montes. Solo Gullón. Gullón. Picando López. Gullón. Bóveda. Pizerni. Anzarda. Grimoldi. Insiste el número 10. Krasowski. Maradona. Lo ve a Morete. Ahí le puso a Morete por atrás. Marcando Cortés. Llegó Morete. Llegando Krasowski. Perotti. Brindisi. Maradona. Al piso Brindisi. Falta. Hablando Ducatérico. Los jugadores de Platense. Correa. 1 a 0. Brindisi. Maradona. Es un poco lejos. Es un poco lejos. Se quiere pegar Maradona. Los dos están. Va Diego. Se pegó buscando al medio Krasowski. Atrás Benítez. Va Benítez buscando el centro. Solo Brindisi. Cabezazo. El rebote ahí. Al piso. El hombre de boca. Krasowski cerca. Regó Pazucci. Sorprendió la jugada. Offside. Era muy lejos para que le peguen directamente hacia el arco Brindisi o Maradona. Pero de todas maneras, cuando se ponen delante una pelota Brindisi o Maradona, puede ser cualquiera la decisión cuando va sobre el balón. En este caso, Maradona pica la pelota abajo. Se eleva un poco para el salto de Krasowski. Sin embargo, llega Benítez. Viene el pelotazo sobre el arco. Y otra vez Boca, muy cerca de la conquista. Ganaba con 1 a 0. Al piso Grimondi. A falta de Pazucci. Otro caramelo de limón. A Pazucci. Y estuvo cerca de cambiar el color porque realmente voló Pazucci a la altura de la rodilla de Grimondi. No alcanzó a darle, por supuesto, para bien de la salud del número 10 de Platense. López, el número 3. Turitich. Mario para el cabezazo y va al centro pasado. Pretendió ser pasado. Arranca Maradona. Benítez cerca. Atrás, Burete. Levantó la cabeza Maradona. Lo vio a los dos. Ahí lo busca, Benítez. Sale el arquero. Anzarla. Guizermi. Vega Perotti. Morete. Maradona para Morete. Correa. Brindici. Maradona. Correa. Está empecinado Boca en llegar por adentro, por el sector central. Eso le dificulta, precisamente, poder llegar con mayor calidad y facilita el trabajo defensivo de Platón. Pero Boca, como ven ustedes, está mostrando muy superior a su adversario. Uno a cero. La falta de brindis y la protesta del agente de Platón se ha amonestación para el hombre de Boca. Y ya son unos cuantos en estos pocos minutos. Ubicando Correa. Va, Correa. Buscando avanzada. Atrás, Bóveda. Antes, Fasucci. Grimoldi. Bóveda. Insiste el número 11. Rasolski, Brindici. Picando Perotti. Picando Morete. Offside. Solo Morete. Sigue, dice Ducateli. Había bandera en alto. Aquí había otorgado bien ley de ventaja el árbitro. Porque la pelota estaba en torno a la gente de Platón. Pero, observarán ustedes con qué facilidad los mismos hombres de Boca caen en la trampa del offside. Platón no lo está utilizando como recurso. El adelantamiento de su línea de fondo. Para provocar precisamente la posición fuera de juego de los adversarios. Pero solos. De pronto el apresuramiento de Morete. Tratando de que la entrega le llegue más rápido de lo que puede hacer el jugador que tiene la pelota en ese momento. Precipita entonces a jugadores de Boca Juniors en posición fuera de juego. Eduardo Ansarda. Favorece a Platense. Sacará Cortés. Pedía Ansarda. Buscando Bóveda. Bóveda. Solo Montes. Alves en la marca. Cortés. Pedía Bóveda. Otra vez. Llegó para Montes. Engancha el número 7 en el área. Ahí al piso Montes. Alves. Solo Brindisi. Cerca Krasowski. Lo buscó. Pasucci. Pazucchi. Benítez. Krasowski. Bicando varios en la izquierda. Morete y Maradona. Llegó Perotti. Sigue. Dice que sigue a Ducateli. Magaláes. Llegó Brindisi. Atención Brindisi. Le pegó. Había invalidado ya a Ducateli. Sí. Offside. Offside. 1 a 0. Garabocca. Buscando Montes. Atrás Cortés. Marcando Morete. Cortés. Montes. Es falta para Platense. Ubicando Correa. Correa. Ubicando a Ansarda. Salió Pazucci. Correa Perotti. Perotti se llevó por delante. Una de las pequeñas barras de contención. Ahí está. Después giró. No llevaba mucha velocidad. De todas maneras, con su cabeza hacia abajo. Fue pasando los escalones. Hasta caer precisamente después del último sobre el piso. Pero sin embargo, se amortiguó el golpe. Porque fue perdiendo velocidad. Una vez que franqueara esa primera valla. Que tiene Belez Arter a Ducateli. Ahí buscando Grimoldi. Ale Pazucci. Al tribuna. Grimoldi. Al piso Grimoldi. Dos balones en el campo. Saca la Carlos Córdoba. Cerca está Mouso. Buscando Benítez. Pazucci. Lateral que favorece a Platense. López Turitic. Se anima un poco Platense. Al menos ya ponen mucho más jugadores en campo contrario. Aunque todavía, por supuesto, está lejos de llegadas sobre la valla de Rodríguez. Brindisi. Brindisi. Chicando Morete Maradona. Atrás Alves Maradona buscando Brindisi. Un rebote. Carlos Beazutov. Ahí va Beazutov. Saltará Pazucci. Pazucci. Picerni. Al piso Montes. Magalhães. Pedía Montes. Cortés. Antes Bóveda. Cortés quedó atrás. Marcan dos. Uno Maradona. Marcando Bóveda. Hugo Alves. Maradona. Pegó en Pizerni. Favorece a Boca. Hugo Alves. Curemauzo. Ariel Krasowski Silva. Carlos Córdoba. Cando Morete. Benítez. Krasowski. Grimoldi. Picando Montes en la izquierda. Cordova antes. Cubre Cullón. López. Cullón. Correa. Cortés. Benítez. Alves. Pazucci. Brindisi. Ustedes vean como Boca. En su terreno toca corto. Sus hombres se acompañan. Cuando pasa la mitad de la cancha. Quiere apurar. Y por apurar se apresura. Entonces se pone mucha distancia entre el hombre que lleva la pelota y el que pica a buscarla. Como en este caso. López. Guzón. Biasuto. Vladislav. Vladimiro Cap y el Banco de Platense. Magaláez. Buscando Bóveda. Llegó Picerni. A Grimoldi. A Picerni. A Grimoldi. Ahí va el número 10. Pazucci reventó. Le pegó a Benítez. Ahí está Benítez. El árbitro había sancionado falta en perjuicio de Grimoldi. Ya no podía parar su pierna Pazucci. Lo toma desarmado a Benítez. Que no ve venir el balón. Y claro, no tenía sospecha alguna. Ni el mínimo indicio. Para poder adivinar la trayectoria de la pelota. Y recibe ese fuerte pelotazo. Y por supuesto ahora paga con estas consecuencias. La tranquilidad de Silvio Barzolini. Aparente tranquilidad. Cerca Tesare. Ahí hablando. Duven a Tesare. La piedra Alves Abel. Suárez. Rigante. El doctor Pintos. Y Ramoa. Ahí está Benítez. Aldo Divinji. Y Servín. Atendiendo a Benítez. Qué pelotazo recibió. Pero Pazucci se veía venir. Alguno le iba a pegar así. Ubicando Correa. Uno a cero. Ganaba Boca. Ahí va el número dos. Le pegó al arco. Le pega fuerte Correa. Un poco lejos. Le dio fuerte evidentemente. Pero claro, perdió dirección. La pelota se fue como vimos. Sobre el travesaño. Ante la atenta mirada de Rodríguez. Que vigilaba la trayectoria de la pelota. Correa. Le picó mal. Cortés. Y saltó mal. Benítez está en un costado del campo. Buscando ahora lanzarla. Bóveda. Ahí está Benítez. Reingresa. Va el lateral que favorece a Platense. Buscando Bóveda. Espectacular Alves. Sacará Cortés. Cortés. Fijando al medio. A Montes. Pizerni. Bóveda. Montes antes del Efeje Alves. No está bien Benítez todavía. Favorece a Platense. 1 a 0. Gana Boca. Gol de Diego Armando Maradona. Va Cortés. Vean ustedes. Tomó Carrera. Buscando Bóveda. Ahí va el número 11. Mauso. Maradona. Picando Perotti. Ahí va Perotti. Perotti y Morete. Ahí va. Se va Perotti. La marca justa. Hubo falta. Si pasaba hasta cerca Morete. Brindisi. Pasucci. Brindisi. Brasovski. Brasovski. Otra vez el número 5. El cambio. Pedía Perotti. Marcando Cortés. La falta de Cortés. Veremos qué dice Ducatelli. Amarilla. Son muy parecidas a las de Pazucci en perfilio de Irimoldi. Precisamente en el otro extremo de la cancha. Directamente sobre la pierna. Y muy lejos de la cancha. Obicado Benítez. No, Benítez. El rebote es solo Krasovski. ¡Adiós! 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 Ubicando Carlos Biasuto. Saltará Pizerni. No llegó Ansarda. Sí Grimoldi. Buscando Montes. Montes. El barbarado de Grimoldi. Krasovski. Krasovski. Córdoba. Sigue Córdoba. Sarcazaba Maradona. Ahí está López. Berendici. Ansarda. Córdoba. Gullón. Krasovski. 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 Solo Correa. Maradona. 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 Montes. Marcando Alves. Se ha desordenado Boca. Insiste con el pelotazo. Como elemento ofensivo. No toca corto. No se regula. No acompañan sus hombres a aquel que tiene la pelota. Maradona. Buscando Anzarda. Córdoba. Sarca de él está Krasovski. Ahí va. Morete. La marca de López. Krasovski. Maradona. Picando Perotti. Va el pase. Piazuto. Cortés. E insiste. Como vieron ustedes recién Boca. Con esos pelotazos a 25 y 30 metros. La tenza se hace dueña de la pelota. Sale mejor agrupado que Boca. Aunque le falta trascender el 3-4 de cancha hacia arriba. Boca Junior. No se sale por los costados. No se lateraliza cuando es necesario. Porque a veces la pausa en fútbol hace bien. Es saludable. Y entonces de pronto el balón. Vuelve tan rápido como es enviado hacia campo adversario. Llegó Córdoba. Se le acabó la cancha. Córdoba. Prindisi. Cerca Maradona. Benítez. Gullón. Grimoldi. Bóveda. Se le va el número 11. Llegó. Se fue. Exjugador de Rosario Central. Ustedes recuerdan. Bóveda. Ramón. Córdoba es el número 3. Mauso. Mauso. Rodríguez. Debe avanzar. Pazucci. Rodríguez. Brindisi. Brindisi. Grimoldi. Picando bóveda. Frenó el 10. Marcando Brindisi. Y Krasowski. Falta. Magalhães. Buscando a Anzarda. Arrancó el 10. Se va en velocidad. Marcan 2. Cerca Morete. Ahí le puso Morete. Sigue Morete. Solo Maradona. Como falta. Es que al Morete. Tirarse permanentemente. Como centro delantero. Boca no tiene quienes flote como ahora Córdoba a este costado. Llegó Córdoba. Córdoba. Buscando guardaraza. Perotti. Y... Otra buena llegada de Boca. No tan exacta ni tan precisa como las anteriores como acabamos de ver. Va Brindisi. 1 a 0 gana Boca. Perotti y Maradona en el área. Atrás Krasowski. Benítez. Morete. Va Brindisi. Ahí Brindisi buscando el medio. Por atrás Morete. Víaz Suto. Correa. Buscando Montes. Marcando Alves. Alves. Benítez. Sigue Benítez. Diego. Cambió. Buscando Brindisi. Brindisi, Morete y Perotti. Ahí Brindisi. Sega Maradona por atrás. Le dían mano ahí. Al piso Perotti. Dice mano el juez. Cobró la mano. Es que el árbitro de pronto toma decisiones y sus indicaciones son a veces difíciles de interpretar a la distancia. El árbitro entiende que la mano fue sobre la pelota. No indicó el punto del penal. Sino que con una mano se golpeó la otra y se fue a ubicar cerca de uno de los ángulos del área chica. Penal para Boca Juniors. No es la primera vez que Ducateli indica así de manera confusa. De todas maneras vimos la mano. Estuvo claro. La indicación fue confusa. Hay proyectiles, eh. Gana Boca. Uno a cero. Penal que favorece a Boca. Maradona, Maradona, Maradona. Uno a cero gana Boca. Maradona, Biasuto. Va Maradona, atención. Le pegó. Gol. Gol. De Boca, Maradona de penal. Boca Juniors dos. Platense cero. Maradona. Maradona entra y toca sobre la derecha de un Biasuto que fue a buscar sobre el otro lado. El izquierdo dando casi una vuelta a carnero. Y Maradona festeja la conquista como si realmente hubiera hecho un gol después de haber dejado cinco adversarios en el camino. Con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor. Y veamos. Toque de Maradona. Y segundo gol de Boca Juniors. Dos a cero gana Boca. Saca ahora Cortés. Aliento a la boca ahora. A buscar Montes. Alves. Montes. Sigue el juego. Alves. Diego. Ahí se escapa. Descambio a Perotti. Al piso Perotti. Perotti. Alcó falta. Al favorece a Platense Ducateli. Desde muy lejos. Grimoldi. Arcan dos. Al falta de Krasowski. Se enojó Grimoldi. Va Correa buscando a Anzarda. Krasowski. Benitez Krasowski. De lujo. Brindisi. Va Galáez buscando a Bóveda. Va Bóveda. Frenó otra vez el número 11. La marca de Córdoba. El que sube es López. Número 3. Luritich. Buscando a Grimoldi. Llega el número 10. Atención. Llegó. Grimoldi. Pazucci. Pedía a mano Grimoldi. Pedía Grimoldi. Córdoba. Valió Ducateli. Orofino de Sina. El que fue. El que fue. Llegando López. Luritich. Veremos quien sube para el cabezazo. Pizerni y Anzarda. Ahí va por atrás. Oye González. Y Pizerni. Se le fue. Se queja Rodríguez. También tiene razón. No es muy afortunado esta noche el arbitraje. Anzarda se llevó por delante al arquero. Cuando este en el área chica. Es decir, en el área de meta. En donde tiene reglamentariamente la protección. Cuando sale a buscar la pelota. No puede ser cargado. Fue derribado. La pelota se fue por el fondo. Y el árbitro había otorgado el saque de Asco. Anzarda. Marcando Brindisi. Anzarda. Grimoldi. Bóveda. López. Arranca Brindisi. Brindisi, Perotti, Maradona. Ahí va Brindisi. Buscando Maradona. Atención entre dos. Al piso Maradona. Maradona. Benítez. Lo hizo rápido. Solo estaba el chino Benítez. Ahí va Benítez buscando el centro. Dos a cero. Gana Boca. Instantes finales de la primera etapa. Correa. Sacar agua, Alves. Mouso. Alves. Mouso. Buscando Perotti. Ahí va Perotti. El arquero. Un poco larga. López. Zuritic. Buscando a Anzarda. Pasucci. Krasowski. Brindisi. No pudo tocar. Y Cerny en la marca. Ahí va el número ocho. Buscando a Anzarda. Pasucci antes. López. Bóveda. La marca de Córdoba. Y la falta. Dos a cero. Ubicando Grimoldi. Ahí está Rodríguez. Ahí va Grimoldi. Buscando el centro. Montes. Liga Magaláez. Buscando a Cortés. Qué mal le pegó. Salió por el costado de la cancha la pelota. Ahí está Cortés. Krasowski. Magaláez. Anzarda. Magaláez. Y Cerny. Picando Cortés. Morete. Tocó Morete. En velocidad. Se va al 7. Cerca está Brindisi. Atención. Marcando Correa. Morete. No puede enganchar. Ahora sí. Berintes. A Maradona. Sigue Maradona. Véanlo ustedes. A Perotti. Engancha Perotti. Otra vez. Buscando el perfil. El 11 al área. Llega Benítez. Hay aplausos. Ahí está Villasuto. Ubicando Maradona. 2 a 0. Gana Boca. Veremos si le pega el arco. O hacen alguna cosa extraña. Porque también está Brindisi. A los dos. Le pegó Maradona. El rebote. Córdoba. Había pegado en Montes. Córdoba. Cambió. Buscando a Alves por atrás. Habilitado Alves. Clicando Maradona en el medio. Se va Alves. Atención. Buscando a Maradona. Gullón. Fue por atrás. Subo Alves. Estaba habilitado según la indicación del juez de línea. Últimos 30 segundos de la primera etapa. Clicando a Berindisi. Maradona. Morete. Krasowski. Perotti en el área. Veremos si busca el cabezazo. Va Brindisi. Hay Brindisi buscando por atrás a Morete. Llegó Córdoba. Correa en la marca. López. Clicando. Clicando Bóveda. Clicando Bóveda. Clicando Bóveda. Alves Pasucci Rodríguez Maradona, Córdoba Otra vez Diego Arrancando de la derecha Buscando a Perotti Marcando López Prometió falta a Perotti Grimoldi Final de la primera etapa En el estadio de Vélez Álvarez Está ganando Boca Juniors A Platense por dos goles a cero Un cambio Ingresó Néstor Escota en Platense Número 16 en reemplazo de Montes Número 7 Buscando a Perotti Marcando Cortés Gana Boca 2 a 0 Perotti Picando Brindisi Buscando Maradona Ullón Krasowski Grimoldi Buscando Anciarda Krasowski López Grimoldi López Ansarda Escota Andrés Por supuesto que ahora Pasucci Está encima de Escota Porque Ansarda Se abrió De la punta izquierda Actuar en el lateral Buscando Escota Ahí Pasucci Benítez Pasucci Picando Morete López Al piso Morete Díazuto Grimoldi Marcando Krasowski Magaláez A Escota Pasucci pegado Es una estampilla Ubicando Magaláez Buscando Escota Perkinsarda Córdoba Krasowski Magaláez Krasowski Grimoldi Arranca rápidamente Perotti Grimoldi Picando Perotti Sigue Maradona Picando Benítez También Morete Cerca Ahí va Maradona Quería pasar Cortés Sigue Cortés Se va el número 4 Mauso Sigue Benítez Ahora Brindici Grimoldi Pedía alzada Va Escota Vistió Córdoba Va Escota Bóveda Encarando el número 11 Alves Bóveda Sigue el número 11 Apicerni Llegó Magaláez Falta Gana Boca Gana Boca 2 a 0 Está pidiendo Correa Ahí está ubicando el 2 Se va Escota Le pega fuerte Correa Veremos si le pega el arco Va Correa Al número 4 Cortés Otra vez al otro lado Ahí Silbidos Escándalo Pes Grimoldi Al centro Buscando a Alzarda Atrás Bóveda Benítez Benítez Cortés Alves Picerni Buscando a Escota Alló para Grimoldi Grimoldi Córdoba Le pide Brindici Va Brindici Va picando Perotti Ganó Perotti Atención Cerca Maradona A Perotti Le pegó de derecha Ustedes habrán podido notar Esto quedó muy claramente Espresado en la jugada Que acabamos de ver Como Brindici Se apresura Entrega mal una pelota Que Perotti Alcanza a robar Y después también este Sin serenidad Sin pensar Trata de pegarle mal De derecha Se la tira a cualquier par De pronto Y esto sucede En los dos equipos Hay apuro Por jugar la pelota Y entonces también Paralelamente Con el apuro Crece la imprecisión Las malas entregas El partido se cae un poco En ese mismo pozo Producto Precisamente De la falta de riqueza En el manejo del balón E inclusive De la gente Que no se anima A jugarlo Como corresponde Comentario Enrique Macaya Márquez Babrindici Picando Maradona Llega Perotti Perotti Maradona Picando Perotti Va entre dos Atención De balón Se cerra el arquero Atención Puede ser con la tensión Se pegamos ¡Gol! Leboca Perotti Toca Junior 3 Platense 0 Hugo Mar Perotti Y otra jugada Que nace Precisamente De una imprecisión Y después Del toque Preciso De Maradona Para Perotti Uno de los pocos Toques cortos En ataque Que pudimos ver Y este Que ya encuentra Desubicada Totalmente A una defensa Se abre sobre la derecha Ante la salida De Villasuto Y después de allí Con un solo toque Pone esta nueva conquista Para Bo 3 a 0 Nada la es Krasovski Picando Córdoba Abre un bici Krasovski Sigue Agalai A Krasovski Picando Perotti Llegando Morete Atención Morete Le va a pegar Le pegó Antes el toque Pensaba Marcando Correa Ahí está Morete Llegando Alves Va Benítez Picando Brindisi Por atrás Ullón Hubo falta Indica el juez Y Asuto Parece tranquilo Que Asuto Maradona Brindisi Benítez Barrera 5 Maradona Brindisi Va Brindisi Le pegó Brindisi López Pizerni Picando Escota Valpas Escota Magalais Sigue el número 5 Buscando a Ansarda Ansarda en el piso Cerca Escota Sigue Ansarda Marcando Córdoba Magalais Estilo de esquina Un eficaz trabajo de Córdoba En la marcación Difícil de pasar El número 3 de Bocaiul A ver el envío Ahí Buscando el centro Por el cabezazo El arquero Engancha para Dona Ahora Pizerni Antes el rebote Correa Correa otra vez Me picó mal 3 a 0 Brindisi Carlos Córdoba Buscando Perotti Saca la platense López Duritich Gullón Buscando Escota Solo Pizerni Magalais Sigue Magalais Buscando Escota Grimoldi Grimoldi Magalais A ver cambio Platense Ahí está Número 15 Gómez Recuerden 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 Aijitos Gómez Exjugador De Rosario Central Saca Un volante Defensivo Magalais Que no Trabajó mal Y pone Uno de otras Características Es decir Nombre más De ataque Tres cuartos De cancha Hacia arriba Pero creo que El 3 a 0 Es muy difícil De levantar Para Platense Sobre todo Porque Boca Sigue rindiendo Bien Y Platense Tiene problemas Evidentes Aquí había Offside Ya ingresó Es el número 15 Gómez Va Picerni Buscando Bóveda La marca De Pazucci Va Cortés Bóveda Cerca del Gómez Mousso Saltó Con falta Cobró al revés El juez Bueno Bóveda 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 Buscando Benítez Grimoldi Grimoldi Alves Maradona Vecó justo Brindisi Picando Perotti Va al pase Ahí a Perotti En el medio Está Morete Va Perotti Ahí levantó la cabeza Buscando Benítez Benítez Insiste Benítez Llegó Maradona También Ahí Maradona Sigue Buscando en el medio Maradona Morete y Brindisi Estaban ahí Una pelota que Boca Lleva bien en ataque Pero que posteriormente Pierde Pero aprovecha Para Recuperar En el borde del área Hay muchas fallas De este tipo En la defensa De Platense Sus propios defensores Pierden pelotas Importantes Frente a los delanteros Adversarios En su propio terreno Y muy cerca del área Ansarda Córdoba Invalido El juez Ducateli Como no falta Que favorece Platense Pedía Gómez Buscando escotas Al arquero Córdoba Brindisi Córdoba Solo Krasowski Pasucci Picando Brindisi Maradona Llegó Sigue Maradona Está picando Brindisi Por atrás Ahí va el pase Brindisi Ahí está Cerca Morete Le pasó Y le fue Muy bueno Lo de Maradona Hace lo fácil Lo difícil Es una gran virtud Pizerni Grimoldi Pedía Gómez Brindisi Maradona Buscando Morete Encarando Morete Marcando Correa Llega Morete Atención Ya lo vieron Cono falta el juez Pizerni Correa Cortés Bóveda Alves Falta Ubicando Cortés Así lo decía Gómez Ahí va Buscando Móveda Tojo Correa Sigue Móveda Ahí buscando el centro Para el cabezazo De Escota Lo empujaron La Escota Marcó el juez penal Sí señor Fue claro esto Sí Fue Tardía La decisión del árbitro Que estuvo observando Miró que la pelota Se iba Y posteriormente Indica que allí Hubo un empujón Y canciona Por tiro penal Penal que favorece A Platense Gana Boca 3 a 0 Ubicando Correa Correa Rodríguez Reitero Gana Boca 3 a 0 Penal que favorece A Platense Correa A la orden Le pegó Atacó el arquero Otra vez Correa Atacó Rodríguez Lo que le faltaba Es que Boca En la oportunidad Más clara Que tiene Platense De poner un hombre Frente al arquero De Boca El arquero Le detiene El final a Correa Bóveda Sale Rodríguez Gana Boca 3 a 0 Carlos Rodríguez Detuvo el penal A Correa Dejando Brindisi Bullion Brasovsky Benitez Alves Picando Maradona Valpase Sigue Maradona Prolico Lo de Alves Sobrio Seguro Correa Dejó su lugar Y asuto Y Correa Hubo Alves La falta Evidente Cortés Bóveda No le dice Que no lo tocó Y es verdad No lo había tocado Bóveda Voló Y se tiró Antes de que Alves Lo tocara Si Bóveda Se queda Indudablemente Que Alves Se lo iba a llevar Por delante Pero fue De pronto El arranque Tan espontáneo De Alves Indicando al árbitro Que no Porque realmente No lo había tocado Correa Bóveda Antes del despeje Alves Sacará Cortés Fíjense ustedes De qué manera Cómo toma distancia Y qué fuerza Tienen sus manos Ahí va Cortés Buscando al medio Del área Justamente Ahí quedó Atención para Anzarda No pudo enganchar Otra vez Anzarda Llegó López Ahí Perotti Cortés Buscando Bóveda Va el número 11 Benítez en la marca Ubicando Cortés La falta 3 a 0 Gana Boca Suben todos Para cabellar Ahí va Cortés Cortés bajo Llega Grimoldi Este fue Alves Va Cortés otra vez Sigue el juego Le dí a mano Brindisi Morete En el medio Picando Brindisi Lo ve a Morete Ahí le puso Atención Morete Buena jugada Sale el loteero Ahí Morete Tenemos engancha Le quiere pegar Buscando al medio Atención Krasowski El remate Gol De Boca Krasowski Boca Junior 4 Platense 0 Ariel Krasowski Silva Llega Krasowski Por el fondo Para aprovechar La sesión de Morete En este contraataque De Boca Junior Que se me ocurre Va a tener Facilitada Como de esta manera Su gestión ofensiva Con el sople Del equipo Calamar Facilitan Igualmente El trabajo De ataque De Boca Junior Que está muy preciso Muy exacto Y contundente En la concreción Va Brindisi Brindisi Picando Morete Otra vez Picando Perotti Va al pase Ahí Perotti Entre dos Atención Llega el número once A ver si le pega Que lo sacaron justo Llegó Morete Al piso ¿Qué pasó ahí? Le doy el piso Morete Lo vieron Ahora Ducatele Allí no le puede dar Perotti Tampoco le puede dar bien Morete Que levanta peligrosamente su pierna Comete infracción Y en la caída Queda lesionado Los hombres de Platense Los que les avisan al árbitro Para que detenga las sanciones Y permita que sea atendido El jugador De Boca Junior Aquí lo vemos en el Ganando Boca 4 a 0 En la segunda etapa Con este gol de Krasowski Veemos si se recupera Morete Ahí está Junto al doctor Pintos Debe salir del campo El jugador que es atendido Adentro del campo Debe salir del mismo Y esperar la autorización Del árbitro Para reintegrarse al juego Ahí está Morete Ahí está Morete Se va del campo Alienta a Morete Arranca Maradona entre dos Sigue Maradona Ahí, tres Maradona llega Perotti offside Sigue Perotti Se hubiera dado cuenta Antes Maradona 4 a 0 Ganaboca Quiere reingresar En un costado Morete Ahí está El 7 Grimoldi Gómez Hubo falta Gómez Pizerni Le pegó Pizerni Ahí quedó Buscando Grimoldi El arco estaba solo Atención Grimoldi le pegó El rebote otra vez Alzarra Mario rebote Gómez 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 A Bóveda El último fue En Pazucci Que todavía está haciendo Flexiones Y una muy buena Oportunidad Que se repitió Presentándose En tres ocasiones Para Platén A corte buscando Escota Ahí quedó el balón Un balón Ducateli Alcanzó a peinar Escota Ahí está Pazucci 4 a 0 Ganaboca Segunda etapa Mouso Correa Krasowski Salió Correa A buscarlo A Maradona Córdoba Maradona En la derecha arranca Con velocidad Cerca Brindisi Ahí está Al toque A Maradona Le quedó atrás Krasowski Mouso Krasowski Sigue Krasowski Estando Perotti Picando Moreste Ahí lo busca Moreste Atención Sale ya el arquero Llegó Moreste Atención Le puede pegar El arquero No es muy pulido Para concretar a Moreste Se lo está obligando Permanentemente A los defensores De Platén Maradona Estando a Córdoba Grimoldi Gómez Sigue Gómez A Suchi tocó A buscar Picerni Gómez Bóveda Va el centro Número 11 Bóveda Buscando a Escota A Brindisi En la derecha Perotti En el medio Maradona López Piazuto A Suchi Gómez Cerca estaba Perotti Grimoldi Buscando a Gómez Cerca a Anzarda Va Grimoldi A Anzarda Gómez Así Gómez Ahí está Freno Marcando Córdoba Gómez Krasowski en la marca Benitez A Sochip Maradona Picando Morete Solo Brindisi Brindisi Solo Benitez Picando Ah, Brindisi otra vez Maradona Offside Brindisi hace paredes Con el contrario Picerni Buscando a Bóveda Pasucci Sigue el juego Benitez Pasucci lo había atacado Con el brazo Cambió Maradona Buscando a Córdoba Cerca a Brindisi Córdoba Picando a Brindisi Ullón Gómez Maradona Robó Cerca a Brindisi Morete A ver Maradona Brindisi Correa No anda bien Brindisi No anduvo Lo señalamos Tampoco durante el primer tiempo Muy impreciso Para lo que Se puede esperar De Brindisi Realmente Sigue manteniendo Por supuesto Su constante movilidad Bóveda Había Offside Hugo Alves Pasucci Benitez Sigue Benitez Cerca Morete Ahí va El pase Marca Correa No llegó Morete Correa Algunas le pican mal Es justo decir Pasucci Benitez Picando Brindisi Morete Y Maradona por atrás Brindisi Benitez Abrindisi Ahí está Levantó la cabeza Pican varios Atención La marca de López Falta Es muy fácil Para Boca Por momentos Que gana 4 a 0 Grimoldi Marcando Marcando Krasowski Grimoldi A ver Cambio en Boca Abel Alves Va buscando ahora Para el número 11 Bóveda Llegando Pizerni Le pegó Pizerni Como bajó Se pega desde arriba Como puede verse Se quedó un poco levantada La pelota De allí que muy obligado Del 8 de Platense Le da sobre el ángulo Superior izquierdo De Rodríguez Se va a Brindisi Buen cambio Y descanso Para el número 9 De Boca Juniors Ya les dijo Enrique Macaya Márquez Que no estaba jugando bien Se va a Brindisi Del campo Ingresa Abel Número 15 En su espalda Bóveda Sigue el número 11 Pizerni Buscando a Gómez Grasovki Hugo Mano Favorece a Platense Es muy amplia La ventaja de Boca 4 a 0 Tenemos quien le pega Le pega fuerte Correa Y también Escota Cerca hasta Grimoldi Y pidió Gómez Todos Ahí va Gómez Le pegó él Gómez Ese Rodríguez Cortés Marcando Alves Hugo Cortés El toque de Gómez Al toque de Gómez a Cortés Apicerni a Cortés Correa Grimoldi Cubre Mouso Antes Alves Buscando a Abel Invalido Ducateli Abel Amorete Hugo Alves Hasta la Platense Cortés A Bóveda Por atrás De Alves Sigue Bóveda Llegó el número 11 Buscando al medio Se basó el Escota Krasovski Cerca Benítez Benítez Abel Alves Benítez Perotti Correa Buscando a Bóveda Hugo Alves Mouso Rodríguez Roberto Mouso Krasovski Gómez Buscando a Anzarda Cubre Mouso Aplauden Innovación a Mouso Maradona Benítez Maradona Picando a Morete Otra vez Córdoba Perotti Buscando a Córdoba López Perotti Maradona Arranca Diego Atención Falsa alarma Bóveda Bóveda Se va el número 11 Lo marcaban Abel Alves Y Pazucci Guillermi Correa Ahí va Correa Apuntó Buscó por atrás Escota Rodríguez Maradona Picando Córdoba Perotti Ahí va Perotti Picerni Grimoldi Bóveda Sigue el número 11 Bóveda Hugo Alves Sigue Alves Correa Grimoldi Bóveda Vengo en la mano Sigue Picerni Grimoldi Maradona Mano Picerni Cerca Gómez Gómez Apicerni Salve Rodríguez Ante Salve Hugo Abel Maradona Levantó Levantó la cabeza Y cambió A Benítez Solo Grimoldi Mouso Cortés Correa Picerni Picerni Gómez Acepeña, Mouto Indicándole a sus compañeros que se adelanten en el terreno Gana Boca 4-0 Bullón Correa De Diego Gómez, Maradona Atención, le robó Maradona Otra vez Maradona, atención, cerca del Morete, ahí lo busca Morete El toque número 4, Cortés Alves Razowski Razowski Razowski, Mouzo Córdoba Buscando Benítez Razowski Se prepara Ramón en Boca Mouzo Mouzo Abel Abel Córdoba Benítez Cortés Bóveda Marcando Perotti Ahí está el número 16 Ramón Se va el Chino Benítez Ese es Aplaudido el Chino Otra vez el joven Ramón en Boca Juniors en la Primera División López López Buscando a Gómez Córdoba Pasucci Maradona Buscando Córdoba Alves Alves Perotti Marcando Cortés Grasowski Había llegado Ramón Correa Correa 4 a 0 Minutos finales Otra vez Sacará Cortés Sacará Cortés Este es El número 4 Buscando a Bóveda Al piso Ubicando Bóveda Suben varios para el cabezazo Atrás Cortés Ahí va buscando el centro Otra vez Sube Platense Ahí va buscando el centro otra vez Maradona en la marca Existe Gómez Picherni Correa Krasowski Monete Pedía Bel Buscando a Córdoba Perotti Córdoba Perotti Buscando a Ramoa La marca de Gómez Picando Bóveda Cerca Escota A Escota Cerca en Sarda Ahí va el pase Grimoldi Picherni Correa A Grimoldi López Ramoa Ramoa Cerca de Maradona El que está picando es Perotti Ahí lo busca Va por la derecha Perotti Picando Morete Ahí va buscando Morete A ver si llega Llega Krasowski Krasowski Sigue el número 5 Atención Krasowski Pujando por atrás Atención Va el rebate Llegó Perotti Ahí está Perotti Al centro pasado Para la entrada De Perotti En la derecha El deficiente remate De izquierda Como puede Y la contención De Carlos Biasuto Y el marcador Favorece a Boca 4 a 0 Cortés Correa Cambió López Gómez Buscando Ansarda Llega Ansarda Atención Buscando atrás Bóveda Se quiere pegar Bóveda Buscando Picherni Justo eh Abel Abel Alves Abel y Hugo Bácarasowski Maradona Cullón Ya está todo definido Aquí De ahí la lentitud Y la comodidad de Boca Correa Picherni López Picherni Ansarda Buscando López Buscando un gol Platense Aunque sea Grimoldi Correa Bóveda Encarando el número 11 Buscando a Grimoldi A Boveda Buen pase Se pegó Boveda El arquero Estaba solo Ansarda Ferotti Cerca Krasowski Va El pase Chicando Maradona A ver si lo busca Maradona Y atrás Moretti Offside Hugo Alves Abel Alves Mouso Ansarda Bandera en alto del juez de línea No se dio cuenta Ducateli Sigue el juego Córdoba Maradona Chicando Moretti Lo vio Y va al pase Es que cubre Gullón Es que lo parado Allí Moretti Gómez Buscando Ansarda Ahora Escota Llega Picherni Grimoldi Cortes Correa Buscando Escota Mouso Maradona Pelujo Córdoba Cerca Perotti Buscando a Córdoba A ver si engancha Córdoba Ahí está Cerca Ramo Cortes Cando Bóveda Paso Chico Hugo Abel Sigue Maradona Offside Solo Perotti Perotti Ubicando Gullón Pedía Gómez Va Escota Krasowski Ramo Perotti Sigue Perotti Sigue Perotti Gómez Picando Bóveda Bóveda Bóuso Alves Hugo Último minuto Cortes Bóveda Buscando Cortes Adiós Pazucci Sacará Cortes Sacará Cortes Ahí va Cortes Ahí quedó el balón Ramo A Picerni Ramo A Picando Perotti Atención En velocidad Marcando López 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 Perotti A ver cómo hace Ahí va Perotti Se va Atención Le puede pegar Atención Le pegó Perotti Pero qué mal Después solo 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 Perotti Cuando llegó El momento De definir Le pegó Con su pierna Derecha Pero en forma Deficiente Ustedes ya lo vieron Perió muy lejos Del arco La pelota Se perdió Se perdió la oportunidad De aumentar De hacer el quinto gol El encuentro sigue 4 a 0 El toque fue de Gómez Buscando López Zurich Ansarda Zurich Córdoba Sigue Córdoba Perdiá Gómez Esto va a finalizar Final 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 Que el encuentro